Bueno, me toca cerrar esta mesa. Interesante las ponencias que hasta ahora hemos escuchado, así que bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. La idea es dar un panorama sobre la responsabilidad social, o sea que nos toca a nosotros desde este lado, para intentar visualizar un poco la realidad con que nos encontramos en los países para ver el tema específico de la vacunación y lo que nos respeta nuestra responsabilidad. Bueno, primero me gustaría empezar con una frase del Papa Francisco, que fue muy reciente en la homilía de la Misa de Pascua el domingo pasado, y que nos decía que instó a toda la comunidad internacional, en un espíritu de responsabilidad global, a comprometerse a superar los retrasos en la distribución de vacunas y facilitar su distribución, especialmente en los países más pobres. Nos marca tal vez una realidad que conjuga bastante bien con las ponencias anteriores, nos abre el juego para chequear un poco esta realidad, para avanzar en esta situación particular. Primero tenemos que tal vez pensar en lo que significa para nosotros el valor social de la vacuna para este virus particular, la doctora Moya nos planteó esta visión científica muy clara para poder verlo, pero también tenemos que encontrar desde esta visión global que también nos presentó Jorge y la realidad particular del doctor Prats en Brasil. Sabemos que todas nuestras actividades, acciones, organizaciones crean y a su vez destruyen un valor, el valor que también es económico, sin duda, pero también es un valor que es social y es medioambiental. En definitiva, este valor social es el resultado generado cuando los recursos, procesos y políticas se combinan para generar mejoras en la vida de las personas, pero también de la sociedad en su conjunto y es un valor social que tenemos que de alguna forma rescatar y pensar. Desarrollar una vacuna o un medicamento es costoso y posiblemente la inversión realizada debería ser al menos retornada, optimizada en esta relación entre riesgo y beneficio, lo que posiblemente llamemos retorno invertido, el famoso ROI en cualquier circunstancia que se da, muy claramente explicado por la doctora Moya al comienzo de esta mesa. El valor económico de las vacunas no parece reflejar también su grave impacto medioambiental, otro punto para poder tener en cuenta, complicada muchas veces por algunas vacunas que tienen una complicada logística de desarrollo, distribución, de transporte, de amanezamiento, que complica y genera un impacto ambiental y que a veces no está registrado claramente y que a su vez también en la sociedad este impacto mantiene y agrava las desigualdades globales también referidas por Jorge brevemente. Algunos países, como se ha repetido y volvamos a calificarlo, tienen fácil acceso a la vacuna en los próximos meses, algunos ya han comenzado, algunos ya han terminado prácticamente la vacunación, una noticia de ayer, última hora esta mañana, en Israel con el carnet verde de vacunación, tienen liberado el acceso a todos los ambientes, incluso sin barbijo, me llamó la atención ese concepto que tal vez estuvo por ahí comentado. En cambio las personas vulnerables, olvidadas, marginadas, que viven o vivimos en países menos desarrollados, o por precios, o por no tener los recursos necesarios, o por relaciones internacionales no adecuadas, tendremos que esperar, o esperamos, a que pase la pandemia, la crisis económica asociada a ella, y agrego un concepto que hemos desarrollado en otras presentaciones, que la pandemia es sindemia por lo que lleva acompañado, un concepto también interesante para poder verlo en su totalidad, y la crisis económica pase, y que volvemos a pensar en estas necesidades, bien claramente explicadas recién por Jorge, por la cantidad, y refrescadas también por María. Posiblemente hay que esperar que una ONG, organismos multinacionales, de ayuda, como UNICEF, u otros, planteen la posibilidad de poder llegar a este valor, o a esta necesidad de poder acceder a la vacuna. Pero uno podría hacer alguna pregunta de reflexión. Este es un valor que como humanidad, como personas integrantes del constructo, la bioética global, podemos permitir, esperar esta realidad, de qué forma podemos impulsar esto. Es un impacto que tal vez podemos o debemos asumir como sociedad, como seres humanos. Es un tema difícil, que plantea muchas dudas, y como decía Jorge, que también plantea en esta realidad mucho tiempo de reflexión, y que va a acceder posiblemente el tiempo en esto. Entonces, debemos tal vez considerar la vacuna del COVID-19 patrimonio de la humanidad, y priorizar tal vez su valor social frente al mercado. Aunque entendemos que también tiene un valor también el mercado, como habíamos dicho. Pero, ¿de quién es la decisión una vez que accedemos al tema de la vacuna? Bueno, entendemos que por el coronavirus la humanidad está enfrentando a una nueva pandemia, una más de todas las que hemos tenido en la humanidad, que a diferencia de otros contextos históricos, cuenta con grandes avances en los procesos de investigación científica para afrontarla y tal vez minimizarla los riesgos. Posiblemente la doctora Moya nos explicó claramente cómo se ha avanzado en el desarrollo y se ha cortado en los tiempos. Sabemos que existe claramente una economía global que va a influir en estos temas. También entendemos que la pandemia produjo resultados macroeconómicos que deben ser considerados, y se intensificaron también los aspectos de comportamiento, que son individuales, pero también sociales, y que han llevado a decisiones individuales y colectivas relacionadas con la responsabilidad ciudadana. Y acá también uno tiene que jugar en cómo fue explicado el tema de la pandemia en muchas sociedades, distintas formas de encarar, de ver, de plantear el tema, que tal vez eso lleve a entender la realidad de cómo hoy en día la ciudadanía responde o entiende esta decisión. Entonces, con el uso de la emergencia para las vacunas, no culmina tampoco el proceso de control de riesgo, que se debe garantizar posiblemente un control posterior, continuo, que lleva a corregir los riesgos propios o internos en la producción de la vacuna. En estos días están apareciendo algunas dudas con, por ejemplo, la de AstraZeneca, con el tema de suspendo o no suspendo, hablando de cuántos son los que tienen algún riesgo que han tenido un tema especial, y bueno, se está diciendo ya que el riesgo es mínimo y que uno pudiera entenderlo. Y tal vez uno, a ver, el otro día pude vacunar a mi mamá, de 86 años casi, claro, uno llega al centro de vacunación con el turno otorgado y después de no mucha espera porque está organizado, llega al centro y cuando toman los datos uno le pregunta ¿y qué vacuna van a dar? No lo sabe. Y le dijeron, me dicen AstraZeneca. Y uno estaba con todo el proceso pensando en las cosas que se estaban diciendo y uno dice, ¿y es la vacuna que me tocó? ¿y que le están dando? ¿se la doy? ¿no se la doy? Y uno plantea estas dudas. Entonces, estas actividades reducen a un mínimo los riesgos que provienen de la respuesta del cuerpo humano, de ahí la importancia del porcentaje de eficacia, o sea, del porcentaje de reducción de la incidencia de una enfermedad en sujetos que fueron vacunados con respecto al general de la población que no fue vacunado. Entonces, la implementación de la estrategia de inmunización de la población aumenta los índices de confiabilidad en la economía de los países porque hay una rápida reactivación a partir del aumento del consumo interno y externo al retirar las medidas de restricción y movilidad de personas o de bienes y productos. Pero, la credibilidad de parte de una implementación de una campaña de inmunización gratuita para toda la población de cada país que permita desencadenar la inmunización natural tipo rebaño y propiciar rápidamente la nueva normalidad económica en esta integración global que estamos pensando post-pandemia en algún momento. Si la implementación de la vacuna no es empoderada por los ciudadanos mediante un comportamiento social responsable las medidas de mitigación de riesgos no tendrán resultados positivos pero no tendrán que plantearse tal vez todo lo que pasó el año pasado que uno llega a esta situación con esta información de las vacunas con un montón de información de los distintos estamentos generalmente estatales pero también de las regiones específicas que daban una información que la ciudadanía era difícil de entenderlo. Tal vez nosotros, que estamos trabajando con estos temas ya hace un tiempo podemos brindar una información pero la ciudadanía en general ¿le llegó la información correcta? En estos foros de discusiones sí pero hay que ver si para todos pudimos hacerlo adecuadamente. Entonces, todos debemos asumir y mantener las medidas de autocuidado responsable y los nuevos hábitos de relaciones mientras se da la cobertura a la mayor cantidad de población inmunizada por las vacunas y al vacunarse los ciudadanos deben considerar que todo procedimiento médico aunque esté estandarizado con la suficiente evidencia médica deja entrever una pequeña ventana de riesgo de lo cual no se exime en un acto como la inmunización. Entonces, hay una vuelta de complejidad entre tomar la decisión de la vacuna y acompañar con las medidas de autocuidado que tenemos que ver. Y también, por supuesto, que debemos considerar el costo-beneficio social de no vacunarse que incluso todavía uno considera que puede ser más elevado en este caso para toda la sociedad la humanidad en sentido global. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social de la vacunación? La eficacia de la vacunación masiva ha llevado, probablemente, como está bien demostrado, a la erradicación de múltiples enfermedades infectocontagiosas en términos de riesgo-beneficio. Si bien existe la posibilidad de efectos adversos, estos son habitualmente menores y de menor riesgo que la infección natural y los efectos de la vacunación no alcanzan solamente al individuo que la recibe, sino que incide directamente a toda la comunidad y esto es un compromiso ético que debemos comprobar y fehacientemente insistir en la responsabilidad social de la vacunación. Que el objetivo primordial es reducir y o erradicar los contagios. Las personas vacunadas actúan entonces como una protección para no vacunadas conocido con el nombre de efecto de inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria. Claramente, una imagen que puso la doctora Moya me encantó en esa línea que trazaba sobre la vacunación y uno que no estaba vacunado tenía la protección del rebaño. Muy linda imagen que nos presentó la doctora Moya al comienzo de esta presentación. Las personas no vacunadas pueden no sufrir los efectos perjudiciales debido a la protección que reciben los vacunados con respecto a la disminución de la circulación. Entonces, esta protección se ve indudablemente altamente amenazada cuando disminuye la cobertura de vacunación y en ello radica el sentido profundo de cuidado y de solidaridad comunitarios de la vacunación. Es un compromiso que debemos asumir como un compromiso ético de responsabilidad social, de solidaridad y subsidiariedad para ayudar a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, la vacunación y bien público es otro de los temas que tenemos que de alguna forma desarrollar. Nuestra farmacéutica tiene la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual adquirida mientras que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación de la iniciativa de la ONU para distribución equitativa de vacunas en todo el mundo. El Comité Internacional de Bioética, la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y Tecnología, el COMES, piden un cambio de rumbo en las actividades estratégicas de vacunación contra el COVID. Deben tratarse como un bien público mundial para garantizar que esté disponible de forma equitativa en todos los países. No voy a repetir lo que ya han dicho mis compañeros con la distribución de las vacunas para un grupo reducido de países, pero debemos saber que algunos países han avanzado para conseguir vacunas suficientes para proteger a toda su población varias veces, pero el sur del planeta, como siempre pasa, se está quedando atrás. Cada vez existen más vacunas COVID-19 aprobadas para uso de emergencia. La equidad en las vacunas no es solo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y a su vez reiniciar la economía mundial que está, por supuesto, afectada. Estos comités que recién hablábamos, la UNESCO, en su declaración sobre la equidad y solidaridad sobre materia de vacunas, tiene tres mensajes que me parecen claves para poder rescatar. La industria farmacéutica tiene la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual obtenida con apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países el acceso a las vacunas para todos. Se debería considerar un bien público mundial. Ambas entidades afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de personas no puede considerarse el único criterio ético. También la igualdad, la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños. Y por tercer punto, la estrategia de vacunación debe basarse en un modelo no obligatorio y no punitivo, basado en la información y la educación, incluido el diálogo con las personas que pueden tener dudas sobre la vacunación. Las decisiones sobre la distribución justa y la distribución y la priorización de las mismas deben basarse en un acervamiento en un grupo que tendría que ser multidisciplinar de expertos. Y acá tenemos un papel importante aunque parece que no en todos lados o en muchos lugares no nos dejan el espacio o tal vez en algunos lugares tienen solamente una visión de las múltiples de la bioética, pero la bioética tiene que estar presente. También especialistas en Derecho, en Economía, en Sociología y no solamente científicos como pasa en algunos lugares. Para terminar, en el tiempo previsto, me gustaría compartir solamente dos pequeñas reflexiones y contextos para poder verlo. Uno es el texto este de la Carta de San Pablo a Filemón que está escrita en la Carta Pastoral sobre las vacunas sobre el COVID-19 expresada por el Monseñor González Nieves, Obispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico, en el cual en la Carta de San Pablo a Filemón, escrita hace dos mil años, no quise hacer nada ni sin tu acuerdo ni imponerte una obra buena, sino dejar que lo hagas libremente. Y la última reflexión, todas las personas, especialmente las más frágiles, precisan asistencia. Solo juntos podemos construir un mundo más justo y sano. Todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Este es un tuit de nuestro Papa Francisco de esta mañana en el Día Mundial de la Salud. Así que fresquita la información y un tuit de esta mañana del Papa Francisco. Bueno, muchas gracias y dejamos abierto tal vez a las preguntas.